Guajira 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 El son te llama a bailar, a gozar Guajira El son te llama a bailar, a gozar Amigo pide otra copa caramba Que este cantor te convida Y aunque a ustedes no le importa Voy a hacerle la historia de mi vida Amé mucho una mujer De mi alma la más querida Que traicionó la perdida caramba Que ingrato y mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío Y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo Que en la prisión y en la cama Solo nuestra madre nos ama Solo nuestra madre nos ama Caramba No hay dinero, no hay amigo Linda Guajira Mi son te llama Guajira Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira 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 El son te llama A bailar, a gozar Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira El son te llama González Música Oye compay, mira que mire mal ahí compay Balmarino Torres Música 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 Gracias por ver el video.